Ok, ahí están, véanlos. ¿Quiénes son? Los tres, bosqueteros. Los tres bosqueteros. Maestro carralero, los bosqueteros. Maestro carralerito, que mírenlo. Véanlo. Ahí está. Háblales para que sepan quién eres. No hay surviving nada más. El Carlitos y su seguro servidor. Les mandamos saludos con esto que es, este, a tres voces, suelta a mi chica. Se llama Focus Line. Suéltame la chica. Suéltame la chica. Uno, dos, tres. ¡Suelta a mi chica! No, necesitan más atención, mensados. Uno, dos, tres. ¡Suelta a mi chica! ¿Qué pienso?